Música Vieja calle 25 De los amores paganos, de los amores prohibidos De pasiones a destrajo, historias de pecho adentro Que el alcohol iba sacando para dejar olvidado En el fondo de algún vaso Viejas casas de ladrillos que hoy el tiempo ha ido bordando Con musguitos que protegen del olvido a los recuerdos Confesiones que las noches ocultaron tras las penas Santo detrás de las risas y en las ondas Te quiero Vieja calle 25 Por más que te hayan cambiado Derrón del alma del bajo Al decir de aquellos taitas Un beso y una quebrada Al compadre dos por cuatro Si ya se canega en las noches Suena un fuelle Y un tanto A tu patio perfumado A tu patio perfumado Forma de reservas añosas No alumbraba un farolito que más que luz Daba sombra Hoy solo lo habita en eco Y un guitarrero de paso Que le dejó un pentagraba Con un ritmo de milonga Rotas y viejas veredas Impregnadas de leyendas Testigo de mil traiciones de amoríos instante Cuántas veces un cuchillo Afilado en cabello humana Iba pintando en las noches Flores muy rojas de sangre Vieja calle 25 Por más que te hayan cambiado Derrón del alma del bajo Al decir de aquellos tallas Un beso y una quebrada Al compadre dos por cuatro Si ya se canega en las noches Suena un fuelle Y llora un tango Un beso y una quebrada Al compadre dos por cuatro Si ya se canega en las noches Suena un fuelle Y llora un tango Y llora un tango Un beso y una quebrada Gracias.